Hijo Papá Hijo, oiga yo le estaba enviando la solicitud pero no le llegaba Hubo un problema ahí como en el no sé, no sé qué pasó, no sé no me dejaba, decía no se permite la llamada Yo terminé de hacer el en vivo y Juanma y yo tenemos la misma representante nuestra madre se llama Maricela Malulanda entonces mi representante me escribe oye, que Juanma está ahí pero estoy enviando la invitación y no entra no entra el en vivo ya se va a conectar, listo, dile que se conecte que yo todavía estoy aquí despierto para que hablemos un rato hijo mío, te veo muy bien en Miami Opa conociendo por aquí conociendo por primera vez todo muy bonito pero no hay wifi, no tenía wifi no tengo wifi, o sea, no tengo datos me vine sin el roaming entonces estoy como bueno, ¿dónde cojo el wifi? ¿dónde me pego? Ya te consigno ya te consigno para solucionar esa vuelta Gracias, papá Gracias, papá Hijo ¿Viste algo del último capítulo? ¿Por aquí por redes o algo? No, lo único fue lo que grabamos o sea, mi recuerdo que es lo más bonito pero bueno tú sabes que cuando editan eso y le meten tuvo que haber quedado excelente ¿Qué tal quedó? Cuéntame Hermano, brutal brutal, brutal brother, brutal el, el, el bueno, es que no quiero dar no quiero adelantarle a la gente que no la ha visto pero brutal muy bonito todo hermano yo lo único que adelanté fue que pues que canté con Rau y eso fue bueno, una locura una locura una locura aparte Rau es, es, es súper cool ¿no? es, es, es súper Rau es lo más relajado del mundo o sea, el man súper parchado súper tranquilo ¿te acuerdas? de hecho de hecho algo para, para aplaudirle es que él llegó antes él tenía que llegar no sé, pónganle a las 10 de la mañana al rodaje pues obviamente porque la idea era que él llegara después de que nosotros hubiéramos adelantado muchas cosas que todo estuviera listo para que cuando él llegara realmente fuera simplemente para grabar y él pidió llegar antes porque él quería ver él quería ver el rodaje quería estar ahí y llegó antes es fan, es fan es fan de la serie dijo, ¿no? es claro a mí Rau me contó cuando, cuando estuvimos hablando los dos de cosas de la vida me dijo que que su hermana fue la que le contó tengo entendido no recuerdo no quiero hablar de más pero, pero era como que su hermana creo que en Puerto Rico era la que veía la serie y le contó a él y él se enganchó entonces conocía la historia conocía a los personajes que eso también lo había animado mucho a estar ahí con nosotros y mi hermano pues imagínate qué orgullo es que esto mi gente aunque no creo total qué orgullo y sabes que me sorprende y por lo que me siento también como muy muy agradecido con él pues en la participación en general con la serie porque nuestros tiempos nuestros tiempos de grabación son muy diferentes son sesiones de grabación del día completo desde las 5 de la mañana 6 de la mañana hasta que terminemos y más hablando de un concierto tan importante él estuvo ¿no? por ahí están diciendo por ahí están diciendo Sebas está diciendo por ahí que para la tercera temporada en Japón Daddy Yankee vamos a estar Daddy Yankee Maluma Balvin Charlie Flow que junte papi que junte Charlie Flow baby Charlie Flow baby oiga ¿y cómo le ha ido allá en Miami? ¿lo han reconocido bastante? fanaticada yo estuve por allá y la fanaticada es grande allá en Miami grande no pues es que la música de la reina de flow traspasó fronteras definitivamente hay unos actores que se la fajaron Sebas Sebas Luengas la rompió ahí en la primera temporada todos muy buenos también aquí en la segunda y bueno nada creo que más que cualquier otra cosa lo que decía ahorita en mi última historia mucho agradecimiento total total por todo lo que ha pasado por tantas personas que hemos tocado con esta historia wow wow o sea yo no me en el último capítulo para realmente ponerme en el mood pero estoy nostálgico estoy estoy leyendo todos los mensajes y como que me llega todo como que digo wow en qué momento pasó todo esto en qué momento contamos esta segunda historia en qué momento empezamos la primera qué va a pasar qué va a pasar qué va a pasar qué va a pasar sobre todo sobre todo imagínate si digamos que yo que tengo un recorrido que tengo una trayectoria que empecé muy joven en este mundo de la tele y esto me tomó por sorpresa imagínense lo que pudo ser Pajuama que que era de sus primeros proyectos y te coge este batazo brother también que que fortuna también para ti para tu carrera y me imagino que si uno lo que digo si uno y creo que también incluyo a Caro Ramírez que tiene una trayectoria incluso más grande que la mía y etcétera etcétera nos toma esto por sorpresa para ti también debió ser como o sea qué no un cambio de vida bro te voy a decir algo primero que todo sabes lo mucho que te respeto lo mucho que respeto a Caro de verdad desde el día cero hasta este momento te respeto a Caro y a vos los amo a todos a todos a todos los chicos del proyecto wow ustedes han sido un ejemplo porque o sea les voy a confesar algo y Carlos pues lo vive lo encarna Carlos Carolina Andrés son los protagonistas de la historia cada personaje es encarnado por un actor que es protagonista de su personaje o sea realmente todos somos protagonistas hasta que hace que vende los chicles no por así decirlo todos son protagonistas todos son importantes pero los tres que comandan la historia Charlie Jamie Juancho Carlos Andrés y Carolina son grandes personas y cuando en estos proyectos esas personas que están arriba son tan buenas son tan queridas son tan amables con su su crew el proyecto se vuelve mágico ¿no? ¿sabes? como que se vuelve una familia se vuelve cálido todo se vuelve un éxito que es lo que se convirtió esto creo que es gracias a eso que hubo tanta sinergia también en el set que las escenas quedaron tan reales tan buenas de acuerdo de acuerdo yo creo que eso es clave lo que acabas de decir sí que todos fuéramos una buena energía hace que todo el mundo llegue feliz al set hace que haya confianza yo tenía la confianza de yo creo que por eso mucha gente me escribía que es que tienes algo con Caro Ramírez porque les confieso aquí me tenían el Instagram hermano a mí me tienen ese Instagram a mí y a mi novia de es que Caro Ramírez y tú tienen cuento es que Caro Ramírez y tú tienen cuento es que Caro Ramírez y tú pero y creo que aprovecho eso que estás diciendo era tanta la confianza el amor el cariño que nos teníamos que yo me sentía en la absoluta confianza y creo que viceversa mis compañeros conmigo de hacer lo que quieran de repente en la escena me hacía darle un beso a Caro y no le había dicho nada y se lo daba y viceversa los otros compañeros un golpe porque estábamos un golpe sí, sí, sí lo que fuera era como Lucho Velasco Lucho te salía y te golpeaba y uno sabía que era un tema del personaje y de la confianza de que todos estábamos tratando de hacer lo mejor por el proyecto y eso influye mucho porque se ve reflejado se ven las escenas con confianza y eso es importantísimo wow o sea, mencionas a Lucho Manín casi que no lo matan de madre no de spoilers no de spoilers no dije nada la emoción la emoción no de spoilers y cuenta que no dije nada o sea no dije nada oigan no vamos a decir aquí fecha exacta pero cuando no vaya a decir fecha exacta porque lo esperan allá en el aeropuerto pero cuando vuelve cuando vuelve yo voy a estar por allá ¿alcanzo a verlo? ¿ya se enteró? ¿alcanzo a verlo o no? sí, no, no, no no alcanzamos no alcanzamos tú vienes en dos semanas yo me voy mucho más pronto me voy mucho más pronto mucho más pronto entonces te llevo acá ¿cómo? avísame apenas llegue si nos vemos acá entonces y nos reunimos todos hermano esa reunión hay que hacerla delicioso 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 que rico que rico es que se consolidó se consolidó un cariño muy grande de verdad o sea se consolidó un cariño muy grande muchísimo la gente lo ve igual en redes mi Juanma te quiero ya veo por ahí donde estás ya veo donde estás se me hace familiar eso por ahí mándale saludos a todos a todos los que están ahí saludos por acá por acá te mandan muchos saludos mándale saludos a todos por ahí besos, abrazos te quiero un montón avísame apenas para que nos veamos y tienes que verte cuando vuelvas está genial te va a encantar bueno chao te quiero mucho papá te quiero chao papá gracias a todos chao 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 Gracias.